FM 89.1, Radio Universidad. Hola, qué tal, buen día, ¿cómo están? Qué tal, buenos días. ¿Cómo impacta, qué significa este acuerdo de la deuda argentina? Bueno, el impacto, digamos, para el día a día de la gente, es muy bajo en principio, lo que uno piensa que va a impactar más clasicamente es que va a haber un poco menos de tensión sobre el dólar paralelo, ¿no? Sí. El dólar blue, con un cambio de ánimo, digamos, de algunos grupos inversores más grandes y que esto puede generar también una perspectiva mayor de estabilidad en el valor del dólar a futuro, si Argentina después resuelve favorablemente el tema de la deuda local y la del fondo monetario, que son las otras dos terceras partes que quedan en este largo laberinto de la reestructuración. Y eso por un lado, y por el otro lado, más en términos de la economía del país vistas y en términos generales, esto lo que evita es la acumulación de juicios internacionales, ¿no? Que podrían inflar artificialmente la deuda en el exterior, imprimir una quita importante sobre la deuda, un cronograma de pagos más relajado, que igual va a requerir para ya 2017, 28, 29, que Argentina acceda al mercado de capitales para refinanciar algunos pagos. Pero, bueno, si todo más o menos se maneja prudentemente, puede ser el principio, digamos, de reencaminar la pesada herencia del sobreendeudamiento que asumió esta gestión. Andrés, estamos en comunicación también con José Manuel Fernández y Walter Ferreiro, que se suman también para hacer sus consultas. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Bien, ahora me llama la atención, no sé si a vos te pasa lo mismo, o en definitiva son todos economistas con diferentes pensamientos, pero que todo el arco económico-político ha estado de acuerdo justamente con este arreglo. ¿Es porque no quedaba otra? ¿Es porque fue muy bueno? No, no, es porque hay un grupo amplio de economistas que siempre quieren estar bien con los acreedores y si se lleva un acuerdo con ellos están contentos porque trabajan para ellos. Y como lo he visto, es un acuerdo de las dos partes. Y como el 90% de los economistas defiende los intereses de acreedores y un 10% de los intereses nacionales, es un acuerdo de las dos partes tanto a favor. Claro. ¿Y vos no? ¿No te parece bueno el acuerdo? Sí, a mí me parece bien, incluso... No, igual, yo creo que parece bien, no sé si es para festejar, digamos, es un acuerdo, punto. Argentina no iba a acceder, no va a acceder a los mercados financieros por un tiempo largo. Yo soy escéptico sobre los favores también de cada vez que accedo al mercado financiero. Lo que hacemos es generar una crisis sobre deuda. Yo lo veo como un tema secundario en las prioridades nacionales. Entonces, así lo entendíamos. Pero, a su vez, debo decir que hace unos meses, cuando el 90% de los economistas decía que había que posponer las negociaciones por la crisis internacional y el coronavirus, nosotros desde el Centro de Estudio de Carabinoquí somos de los pocos economistas de todo el aspecto que dijimos, no, es el momento de apretar el acelerador y negociar porque es más favorable para Argentina este contexto para obtener una quita y un acuerdo que en condiciones normales. Y el tiempo nos dio la razón a nosotros y al ministro Guzmán que navegábamos en soledad hace unos meses frente a todos los que ahora festejan y parece que hubieran logrado ellos la reestructuración. Andrés, ¿y cómo ves el rol del Fondo Monetario Internacional en todo esto? Porque parecía como que había cambiado su visión. ¿Cómo ves el rol de que apoyó la Argentina en un principio? Y ahora viene la negociación con ellos mismos. Sí, eso me parece que fue una muy buena jugada política de los reformantes. Tradicionalmente en todas las reestructuraciones de la deuda los acreedores privados del Fondo Monetario hacían un bloque monolítico y terminaban condicionando la negociación de la deuda a un montón de política económica interna que no tenían nada que ver, haciendo lobby de interés de acreedores, de potencia, etc. Esta estructura, digamos, de negociación, ese bloque lo rompió el gobierno porque fue a hacer una jugada, digamos, con un FMI muy prestigiado, entonces fue a hacer esa jugada que hizo en la gira con Europa, una alianza estratégica para poner al FMI a favor de la Argentina una negociación del banco de los acreedores privados. Dividió esos intereses y pudo negociar la deuda en términos de plazo de pago, monto de pago y no en términos de política económica. Ahora, si ustedes se acuerdan, en la época de la campaña, el programa del Mauricio Macri y de los economistas, que sonaban tipo Nielsen, Angis, que sonaban cerca de Alberto Fernández, todos decían que había que hacer primero un acuerdo con el FMI en el marco de un programa de facilidades extendidas, aceptando reformas estructurales y después una reestructuración light a la uruguaya. Era el bloque monolítico de opinión de los dos espectros, incluso dentro del peronismo. Y después, digamos, todas esas visiones se vieron claramente que eran básicamente el interés histórico de los acreedores de hacer un bloque monolítico de FMI y acreedores y colonizar a nuestro país y poner la política económica. Se ha roto ese bloque, por supuesto, Alberto Fernández no hizo caso a eso. Por un lado, por supuesto, que ganó Alberto Fernández, porque el programa Macri era ese, y tampoco hizo caso a los economistas compañeros que iban por la misma dirección y rompió esa alianza entre FMI y acreedores privados y fue una negociación donde se discutió lo que se tiene que discutir en una negociación, plazo de pago, cuánto se paga, y no si se reforma el sistema jubilatorio, no si se privatiza YPF o la vacunación. Se puede tomar como que en esta oportunidad, por tus palabras y demás, ¿no va a haber intromisión? ¿No vamos a tener a Georgieva dando vuelta por acá revisando las cuentas? ¿O sí o de todas maneras los acreedores, el fondo y demás pueden presionar en algún objetivo? No, los acreedores privados firman esto y pierden ya su carta. Ya no juegan más. Los acreedores privados, una vez que firman este acuerdo, ya está, ya jugaron su carta. Ya está, claro. Y no tienen capacidad de negociación. Y ahí viene la negociación de Argentina con el FMI. ¿Y es eso? Y se va a ver la capacidad de Argentina de resistir esas presiones y cómo llega a un acuerdo. Lo que yo digo es que se logró la negociación sin afectar eso, ¿no? Ahora viene la negociación con el FMI y es otro punto donde, obviamente, yo creo que Argentina, ya cerrando la deuda con el sector privado, tiene más facilidad para tener una posición dura con el fondo y forzarlo a extender los plazos de la Argentina sin condicionamiento. Lo que decías al principio, esto de ahora en el día a día al ciudadano de a pie, al común, no va a haber rápidamente alguna mejoría, ni mucho menos. Simplemente, por lo menos, que no va a haber corridas. Parece que va a haber un dólar un poco más estable. Momentáneamente, momentáneamente. Sí, claro, claro. Sí, sí, estamos en Argentina, está claro. Pero te pregunto, habló el presidente de un dólar que sea conveniente para que seamos competitivos. Hablamos de un dólar de 100 pesos, decíamos nosotros recién. ¿Es eso más o menos lo que se esperó? Mirá, no, yo creo que van a ir acompañando, como vienen ahora, un poco por atrás, a los precios, o un paralelo más o menos como viene la inflación. Están planteando de no generar retraso cambiario. Es probable que si se sale ya de la cuarentena haya cierto movimiento del dólar oficial, que ya lo está viendo, ¿no? Pero atrás del paralelo. Me parece que el gobierno puede ser que, la verdad que tendría que, que deciden las precios de nuestras que las tengo acá, si querés, ahora en un momentito te la digo, en el sentido que proyectamos a nivel dólar, pero creo que, bueno, la idea esta de un dólar competitivo es que no se retrase el dólar, ¿no? Es que la fórmula no pasa por dejarlo retrasado, que en eso yo estoy de acuerdo, no porque crea que existe un dólar competitivo, porque eso me parece que es más una fantasía teórica que una realidad, pero sí en términos de evitar retrasos cambiarios que generen expectativas de corrida y que después terminen en media de evaluaciones, ¿no? Me parece que hay que evitar esos saltos bruscos del dólar. Nosotros proyectamos para diciembre en dólar a 90 en el Centro Estudio de Trabajo y Nortiz. Y Andrés, y con el tema de lo que tiene que ver con la inflación, con el IPC, ¿cómo lo proyectan para este año? Siempre hablando fuera de la pandemia, ¿no?, que le tocó atravesar a la Argentina, digamos, como reactivándose todo y pudiendo este plan que cuenta Alberto Fernández de 60 medidas como para la post-pandemia, ¿cómo ven el tema de la inflación? Y nosotros creemos que es probable que en la salida de la cuarentena haya una aceleración de la inflación, ya lo estamos viendo, o sea, los acuerdos de congelamiento de precios iniciales que tenía que ver con una economía muy reducida a lo bien esencial y con mucho control, creemos que a medida que se amplíe el espectro de sectores que se mueven y que los controles un poco se relajen, es probable que vaya a haber una pequeña aceleración de la inflación, pero que nos va a mantener más o menos en los niveles de los últimos años, una inflación cercana al 40%. Claro, claro. Ayer, el dato que tiene que ver con los gremios, ayer Camioneros cerró la paritaria por un 30% y es de los gremios que mejor cierra paritaria, ¿no? 30% por un año y es un número que es un poco un indicador, ¿no? con esto que estás contando. Sí, sí, digamos, obviamente, me parece que hay una expectativa de que fueron meses de muy baja inflación los de la cuarentena, pero yo creo que tiene que ver con, como te decía, que los precios estuvieron reducidos a algunos bienes muy esenciales en un marco de un congelamiento de precios y donde muchos sectores no aumentaron precios porque no estaban funcionando. Quería sumarla a la información que llega desde Consumidores Libres en relación a la inflación que habla de que en julio el mayor impacto estuvo en la verdulería realmente insumos de alimento de primera necesidad con un 11% de aumento en julio y lo que más subió es la cebolla y el tomate perita 33 y 21% respectivamente. Hablamos de dólar, hablamos de exportación, hablamos de mercados internacionales pero lo vemos en la verdulería del barrio de alguna manera. Sí, sí, y electrónica también en unos rubros que cotizaron a dólar paralelo tuvieron aumentos fuertes en el último mes de julio. Son los rubros que más vas a incrementar. Nosotros no hay una inflación en supermercados de 1,9% como te digo en el marco de precios regulados pero que igualmente marca una aceleración frente a los meses anteriores que venía parada cerca del 1%. Y cuando ustedes proyectan yo sé que no sos epidemiólogo ni mucho menos pero cuando ustedes proyectan esa famosa salida de la cuarentena hablan de cuándo. Perdóname que escuché mal. No, digo, cuando ustedes proyectan esa salida de la cuarentena hablan de cuándo. Y no, nosotros ya vemos que a partir de ahora es como una transición en términos de ya empezó la salida de la cuarentena porque para todo lo que fuera de región AMBA y esto va a seguir en transición y esperemos que en algún momento AMBA también pueda salir. Claro, claro. Pero, digamos, ya empezó por eso sabemos la aceleración de los precios. Claro, claro. Otro de los temas que siempre se habla son las economías regionales que este gobierno dijo por lo menos en campaña que iba a hacer hincapié y que iba a trabajar mucho con eso. ¿Qué era la información sobre lo que está pasando en el interior del país y en el interior de la provincia de Buenos Aires en cuanto a la producción o está muy estable? Mirá, tenemos cosas parciales, ¿no? Sobre todo nosotros tenemos mucho trabajo en Santa Fe. Pero bueno, lo que nosotros vemos es que lo que hay es una crisis en muchas provincias ligada a la crisis del sector público en términos de que el gobierno nacional mantuvo las transferencias, digamos, incrementó transferencias para compensar la pérdida de la coparticipación, pero lo que no hay es compensación de lo que era la recaudación interna de las provincias, Las pérdidas que tuvieron por ingresos brutos básicamente. Y entonces, digamos, hay un achicamiento muy grande de lo que son las cajas provinciales, municipales, y esto afecta mucho la capacidad de gasto de los gobiernos locales y esto es muy importante en las economías del interior, ¿no? Porque básicamente gran parte de la provincia argentina, uno de los sectores motores de la demanda y de la dinámica económica de las provincias es el Estado. Y al estar restringido en gasto limita mucho la actividad. Porque después, bueno, están las actividades las que menos sufrieron, que son las primarias exportadoras, pero eso, por ahí en pleno corazón sojero, están ganando fortuna y sin embargo la gente pasa hambre porque eso no derrama pero ni al aporte a la instancia, ¿no? Entonces, la actividad económica que más derrama, que están ligadas con el comercio, con el turismo, con el gasto estatal, son las que están más golpeadas y las que afectan gravemente las economías provinciales. Claro. Bien, bien. Andrés, muchísimas gracias por esta charla, por este tiempo. Realmente, la economía por estos días le ganó como noticia a la pandemia, ¿no? Estamos sumergidos directamente en la pandemia desde marzo y en estos días la economía le ganó el protagonismo en las noticias, así que es interesantísimo hablar siempre de este tema. Andrés, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y un saludo a los oyentes. Un abrazo, abrazo. Gracias, un abrazo. Hablábamos entonces con Andrés Haciaín, él es economista y es el titular del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrín y Ortiz. Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre Cerca y es el titular